Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad de celebración del Día del Patrimonio 2020 que ha sido organizada con mucho cariño en este contexto de pandemia por el Departamento de Extensión y el Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Los Andes. Mi nombre es Alejandra Fuentes, soy doctora en Historia y también gestora cultural y hoy los quiero invitar a disfrutar y a conocer un maravilloso patrimonio culinario chileno como es la repostería monástica y femenina de Santiago de Chile, es decir, las preparaciones o los platillos con azúcar que realizaban las monjas de clausura entre los siglos XVII y XX principalmente. En general la historiografía chilena siempre ha señalado o ha postulado que el grupo social o el contingente más valioso o que más aportó al desarrollo de la repostería chilena fue precisamente la llamada mano de monja. Estas religiosas principalmente elaboraban distintos tipos de preparaciones con azúcar para agasajar a las autoridades o a los benefactores de los claustros y también para el disfrute de las comunidades intramuros particularmente en los periodos de fiesta por ejemplo en Navidad, en Semana Santa, en la fiesta de San Francisco o en la fiesta de Santa Clara. Como la producción era muy frecuente, las monjas necesitaban del apoyo y de la colaboración de las criadas que eran mujeres que descendían de indígenas, de africanas o de mestizas y que habían ingresado a estos lugares, a estos espacios religiosos por motivos de trabajo, por motivos de compañía o también de protección espiritual. Para conversar acerca de este tema está con nosotros Pia Jarpa, ella es chef en Food Styler y hoy nos va a preparar una preparación típica de las monjas, una receta muy popular cuyos antecedentes los podemos encontrar así como la mayoría de los dulces conventuales en justamente la tradición hispano-árabe, particularmente en dos antiguas preparaciones, en el manjar blanco y los alfajores. Me refiero entonces al famoso o a los famosos empolvados. Los dejo entonces con Pia para que les enseñe a preparar esta maravillosa receta típica de la repostería monástica de Chile. Hola, ¿cómo estás? Acá yo estoy lista y preparada para hacer los empolvados para el día del patrimonio. Y me imagino que tú le vas a ir contando a la gente que los empolvados son algo de hace mucho tiempo atrás, no como pueden pensar quizás alguno de que es una receta nueva. Acá tengo cuatro claras de huevo. Voy a batir primero las claras y cuando ya estén a nieve le voy a empezar a echar muy poquito la mitad del azúcar. Ahora, empezamos. Ya estamos con las claras súper batidas de nieve, que las quiero mostrar. Así es como tienen que estar. Que como ustedes ven, aunque no esté el azúcar ahí, no se cae nada. Y ahora voy a empezar a agregar muy de a poquito el azúcar. Tenemos las claras, que están listas acá con el azúcar, las vamos a reservar por acá. Y nos vamos ahora con las yemas. Cuatro yemas. Y la mitad del azúcar. Aquí está, acá. Empezamos. Estamos viendo con las yemas al final. Bien hermosas, subimos un buen. Y la vamos a pasar a un bol más grande. Para poder mostrarles lo que viene a continuación. Ya, tenemos las yemas acá. Y las claras las vamos a ir agregando muy de a poco. De una forma envolvente. Y es así. Vamos primero poniendo ahí. Y luego vamos de abajo hacia arriba. Esto se hace para que se le incorpore aire a nuestra preparación. Ya, tenemos nuestra mezcla acá. Tienen que preocuparse, como les dije, del movimiento envolvente. Estar siempre incorporando aire. Y de que quede súper homogéneo. Y no les queden como grumos de clara entre medio ni nada. Estamos listos. Y acá tengo harina. Tengo harina con polvo de nariz. Y la vamos a ir agregando muy de a poco. Así. Estamos con nuestro batido listo. Acá tengo una mano con boquilla. Una boquilla lisa. Si no tienen boquilla, da lo mismo. Con una bolsa le pueden cortar la punta y listo. Y vamos a empezar a meter nuestro batido para que no empolvamos. Tengo una lata también acá. La lata siempre tiene que estar fría antes de meterla al horno con este tipo de preparaciones. Y un papel más chiquilla para que no se nos pellen. Vamos a poner un jabocito aquí. Aprieto un poco para que se le vaya la leche. Y empezamos. Hay que tratar de que queden lo más regular posible. Por lo que se pueda. Tengo un poquito de distancia. Pon el polvo a verano. Se va a limpiar un poquito. Acá estamos para los embolvados. Yo lo hice mini. Lo pueden hacer del porte que ustedes quieran. Y nos vamos al horno a 180 grados por unos 8 minutos aproximadamente. Y acá estamos a medio camino con nuestro embolvado. Como les decía yo lo hice de chiquitito. Lo pueden hacer del porte que quieran. Se desmoldan súper fácil. Estoy sacando como de atando. Vamos a sacarlos todos en esta tablita chica. Y ahora vamos con la mejor parte que es el manjar. El manjar blanco. No sé si ustedes conocerán la verdadera historia del manjar blanco de los orígenes. Si no la conocen, saben impactar cuando la sepan. La historia es bien curiosa porque el manjar era una receta típica de la cocina medieval española. Que al principio se preparaba con una gallina, ¿no es cierto? Que se iba desmenuzando y que se iba cociendo en leche. En leche, azúcar y en especias. Pero por lo tanto era una especie de sopa, una especie de guiso. Pero con los años y que es lo que sucedió acá en Chile. Esta preparación y esta receta se empieza a adaptar a los gustos locales. Y principalmente al gusto por lo dulce que tenían los chilenos. Y se le va entonces sacando, ¿no es cierto? La gallina o el pollo. Y va quedando solamente la leche con el azúcar. Y es así como nace este manjar blanco que nosotros hoy día conocemos como dulce de leche. Nos quedan los últimos empolvados en el horno. Y estos vamos a empezar a agregarle azúcar flor. Que es el toque final característico que tienen estos empolvados. Vamos por un lado. Después los vamos a dar vueltas. Y le vamos a poner por el otro. Ya, acá estamos armando nuestro platito con los empolvados. Espero que les haya gustado mucho esta receta tan chilena, tan patrimonial nuestra. Y que les haya interesado todo lo que se ha hablado sobre los ingredientes que ocupamos. Muchísimas gracias Pia por habernos acompañado en esta actividad de celebración del Día del Patrimonio 2020. Y los dejo a todos ustedes invitados para que estén atentos al desarrollo de este proyecto de investigación y de rescate patrimonial. Para ello pueden revisar nuestro sitio web que es www.reposteriamonjas.cl Y también seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Repostería Monjas. Y en Instagram, estamos como Repostería Monástica de Chile. También les recomiendo seguir a Pia en su Instagram, Pia Harpacháquet. Pues ella siempre está subiendo recetas muy apetitosas y datos de cocina muy interesantes. Espero que les haya gustado esta actividad y esta receta. Y ojalá puedan disfrutar desde sus hogares este Día del Patrimonio 2020 con estos maravillosos empolvados.